ahí está la deliciosa salsita tatemada estilo tacos la patrona es que no te perdes la receta fácil y rápido tomate verde tomate rojo temadas un rato y calentaditos asaditos hola hola mis amigos de tacos la patrona hoy les vamos a dar la receta de una deliciosa salsa tatemada para sus sus taquitos o para su comida para lo que ustedes vayan a hacer así es que ya nomás ya tenemos adelantado un poquito es que echar el lápiz 3 6 9 10 tomates rojos romas 2 4 6 8 9 o 10 tomates verdes unos chiles verdes un puñito de chiles de árbol los que tú quieras depende del picor que quieras 4 4 4 este ajos 4 o 5 dientes de ajos depende de lo que usted le quiera poner estos 6 aquí en la licuadora unos chiles de árbol así de fácil a mi gusto al gusto de la mera mera la patrona vamos a poner unos 6 8 10 chiles de árbol vamos recio un puñito de sal un puñito de sal de grano mira nomás vamos recio así es que ya casi está la salsita un minutito y cuatro así es de rápido nomás lo que pues a trabajo lo que tarda un poquito es razonar esos deliciosos tomatitos y demás también le vamos a poner un pedacito de cebolla un cuartito de cebolla aquí adentro un poquitito de agua media tacita de agua cuatro o cinco ajos un pedacito de cebolla 10 jitomates 10 tomatillos 5 chilitos verdes que ya están al puro punto se los vamos a poner a licuadora y así de fácil va quedando la salsa tatemada mira para todo uso porque te la tomas bien sabrosita así a moler ahora sí vamos a apagar ya esto lo apagamos y ahora sí chiquitos así como va a quitar la cascarita así quemadita para que sepa sabroso una salcita tatemada vamos con los jitomates rojos y los verdes bueno ya quedaron todos los jitomates aquí todos apachurrados dentro de la licuadora ya este ya está apagado ya no tiene nada más que lavarlo así es que vamos a la licuadora de una vez vamos a ponérselo aquí prendemos la ninja ya le pusimos su sal con un poñito de sal la tapamos y le damos fuego ok y le vamos a dar en el modo normal nada más para que la vaya dejando media molida y recuerden mis amigos de tacos la patrona que le pusimos poquita agua poquitita agua nada más para que quedar espesita con sus 4 o 5 dientitos de ajo ahí está la salsita tatemada ahí está la deliciosa salsita tatemada estilo tacos la patrona es que no te pierdes la recetita fácil y rápido tomate verde tomate rojo temadas un rato ahí calentaditos asaditos y unos chilitos verdes unos chiles de árbol a tu gusto el picador va a ser a tu gusto y de ahí pues su pedazo de cebolla sus dientitos de ajo a tu gusto la cebolla igual quieres poner el cilantro le puedes poner su sal y ya está tu salsita así que ahí estamos tacos la patrona chamacos listo para disfrutar esta deliciosa salsa tatemada miren nada más que sabrosa y bueno mis amigos pues ahí está amigas y amigos de tacos la patrona ahí está nuestra salsa tatemada fácil de preparar la mera salsa que le gusta a la jefa mira no más mira no más espesita espesita y tiene un sabor hoy le sobró un poquito por acá y fue poquita agua mira como sale no sale de sabrosa disfrútala en tus botanitas en tu comida tus guisados o una tortillita con queso nada más queda deliciosa esa salsita es la que más le gusta a la mera mera a la mera jefa a la patrona así es que suscríbete a nuestro canal regalarnos un like de tacos la patrona no lo olvides aquí estamos cualquier sugerencia o o pregunta déjanos un comentario además no la compartas eh no la compartas porque es la receta secreta ni siquiera la pongas en facebook eh no no la pongas en facebook porque no saludos